Ok, eso lo editamos aquí, no te preocupes que lo resolvemos. Entonces este programa se va a transmitir el sábado, yo voy a retuitear, a tuitear y a retuitear el tema, de modo que tú también nos ayudes a promover la exposición del programa que va a ser el próximo sábado a las 2 de la tarde. Bueno, entonces tú mándame lo que quieras que yo monte en las redes nuestras. ¿Cómo no? Buenísimo, bueno, muchas gracias Benjamín, estaremos en contacto. Hasta luego, gracias.